Viernes 22 de agosto, GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas. Como les estábamos informando a todos ustedes, el jueves 21 de agosto, ayer, todo sigue apuntando a... No una la causa, sino un cúmulo de causas en cadena, que afectó a la navegabilidad del aparato. Los aviones están preparados para hacer todo tipo de maniobra con solo un motor. Así pues, las causas de la falla en la técnica mecánica del reactor del MacDouglas 82, de la firma Spaner, casi con toda seguridad, no fue solamente una causa técnica mecánica, sino un... pudiera ser que hubiera sido algo más, un desprendimiento de una parte de esa técnica mecánica, una fatiga de esa parte de esa técnica mecánica, un recalentamiento, precalentamiento excesivo, un cúmulo de causas que hubiera producido inclusive, o bien un desprendimiento que saltó y afectó a la navegabilidad del aparato que pasa por la parte de atrás de la cola, así como pudiera ser una mala instrucción en cuanto a la técnica aviónica en los paneles de mando. Un cúmulo de causas, se sabe ya de por sí, obviamente todo apuntará, ya lo verán ustedes, a que no solamente es una causa, porque el que un reactor se apague, no pasa nada. El que un reactor se incendie, no pasa nada. No tiene por qué pasar nada. Los aparatos están perfectamente preparados para hacer todo tipo de maniobra con un solo reactor. Si no, la misma aviación civil internacional no lo permitiría. GPN Noticias News. GPN a las 13 horas, son la 1 de la tarde del viernes 22 de agosto. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les habla y informa Ramón García de GPN Noticias News. La agencia de noticias especializada en noticias urgentes, las emergencias en los medios de transporte, catástrofes, incendios de naturaleza, sociedad. Las cajas negras han sido ya encontradas. Pasan a disposición de la comisión de expertos, en la cual estarán presentes la firma MacDouglas, la firma Spaner, Aviación Civil Nacional de España, Aviación Civil Internacional, así como una parte del juzgado competente. Hay que dar tiempo, hay que dar independencia, libertad, neutralidad en cuanto a esa comisión de investigación que trabajará sin duda alguna sin ningún tipo de presión, porque no lo suelen permitir, para esclarecer las causas exactas. Que todo apunta, repetimos, a que no sea solamente una causa, sino que una causa y posiblemente una precausa haya provocado un efecto fisioquímico en reacción, permítanme esta expresión, que haya provocado que la nave haya afectado a su propia navegabilidad. Y en esos momentos, pues a la espera del resultado del estudio de las cajas negras, que sin duda alguna cuando salga la luz pública sabremos más, serán entre 10 o 12 meses, un año. No sabemos por aquel entonces hasta qué punto nos informarán, desde luego nosotros les seguiremos informando, pero no tengan ustedes la menor duda de que todo el resultado de esa investigación se pondrá a disposición de que el medio de transporte aéreo siga siendo el más seguro. GPN Noticias Neos. GPN a las 13 horas. Gracias a Google, gracias al canal YouTube por toda su difusión y por la que de las noticias urgentes emergencias hacen especial para que estemos más y mejor puntualmente informados. GPN Noticias Neos. GPN a las 13 horas. Con imágenes de fondo de una recreación del Canal Sur Televisión de España nos estamos haciendo una idea aproximada con más color y colorido sobre lo que pudo ocurrir. Les habla y informa Ramón García. En las últimas horas, al igual que ustedes, hemos visto otras muchas imágenes todas metidas en espacios de segundos sobre otros accidentes aéreos ocurridos en España y en el resto del mundo. Ese es el título, pero tengan ustedes presente que hay un subtítulo y un texto y un contexto. Es decir, las cosas no ocurren por el simple y mero hecho de que ocurran. Que ocurran de una manera a que ocurran de otra. Ustedes ya saben dónde está la diferencia. GPN Noticias Neos. GPN a las 13 horas. 152 personas fallecidas. 19 están heridas de diversa consolidación. Desde muy crítico, crítico, muy grave, grave, menos grave. Todo ello en manos de los mejores expertos y especialistas en traumatologías de la sanidad pública de España. Sin duda alguna estarán volcados. Visita de sus majestades los reyes de España, de sus altezas los príncipes de Asturias, de personalidades desde la presidenta de la Comunidad de Madrid, pasando por sus gabinetes de sanidad, el presidente del Gobierno del Reino de España, así como el ministro del Interior, que está al frente de sus divisiones correspondientes para analizar con ADN lo mejor posible y dentro de lo que técnicamente sea posible. No sabemos qué espacio de tiempo, pero sin duda alguna habrá algún que otro caso que tarde más o menos. También se ha estado diciendo que las primeras llamadas que recibieron en emergencias de Madrid en el 112 no fue de controladores aéreos de Madrid-Barajas, sino que fue de los mismos ciudadanos de la M5, creo. Bien, esto no afecta, señoras y señores. Controladores aéreos de Madrid-Barajas activó su protocolo de emergencia y si algún ciudadano obviamente vio el humo como ya se está viendo que así fue, pues obviamente lo primero que hace es llamar al 112 inmediatamente a medida que se van produciendo las entradas de emergencias en el 112 Madrid, van canalizando los paneles de nivel de emergencia y a partir de ahí todo el dispositivo que se puso en marcha. GPN Noticias Neos, en GPN a las 13 horas, desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, hay imágenes de fondo de una recreación efectuada por Canal Sur de Televisión a través de múltiples usuarios. Aquí en el canal de YouTube, como T Salutes, que nos informa a todos los internautas. En cuanto a medios de transporte terrestre ferroviario, terrestre subterráneo, metro, tranquilidad hasta estos momentos. En cuanto al medio de transporte terrestre por carretera, un accidente de un autobús ayer en Bucaramanga, en Colombia. En cuanto a ciclones, huracanes, lluvias, cifones y vientos. Atención, la India, más de 80 fallecidos por las fuertes lluvias. También en Filipinas, el Nuri está afectando ahí, más de cinco fallecidos, muchísimos departamentos están afectados. Y en cuanto a incendios, arde el parlamento egipcio, allá en el Cairo, en Egipto parece ser que hay 15 heridos, entre ellos algunos bomberos. Nada más, señoras y señores. Hasta aquí las últimas noticias urgentes llegadas a la redacción de GPN Noticias Neos. GPN a las 13 horas. Estamos en el viernes 22 de agosto. Gracias a todos por estar ahí. Tragedia en España, tragedia en Madrid, tragedia en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Aquí GPN Noticias Neos. GPN a las 13 horas. La agencia de noticias especializada en noticias urgentes y las emergencias en los medios de transporte, catástrofes y siniestros incendios de naturaleza sociedad. Gracias a todos por estar ahí. GPN. GPN Noticias Neos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.